¿Y Janet maneja? Janet sí, claro que maneja. Sí, yo más o menos. Cuando me dicen andá a lavar los platos le digo andá a ver si tu mujer está lavando los platos. ¡No! Así para aflojar. Yo le digo así. Yo le digo así, perfecto. Y le mando un besito. Estas gafitas nuevas es porque... Porque estoy creciendo, Marcia. Estoy creciendo y la presbicia también crece conmigo entonces tuve que hacer con otro. ¿Hoy qué tenemos? ¿Adivinanzas? No, hoy tenemos curiosidades, Marcia. ¡Curiosidades! ¡Muy bien! Hoy tenemos curiosidades. Yo te lo explico. Estas cosas que nadie se pregunta yo te las explico, ¿entendés, Marcia? Como hicimos la semana pasada, ¿no? Era de la piel de gallina. De la piel o erección. Vos sabés que lo vi en otros programas después. Lo vi en otros programas después. Programa de Buenos Aires. Nos están chorificando. Bueno, Marcia. Hoy traigo curiosidades que tienen que ver con la vida cotidiana. Sí. Por ejemplo, ¿sabías que el ojo hace más ejercicios que todo el resto del cuerpo? El ojo. El ojo. El ojo. Viste que vos por ahí decís qué ojo musculoso que tenés. Porque hace mucho ejercicio. Ojos musculosos son salidos para afuera, ¿viste? Es decir, en las bolsas que tenemos acá es músculo esto, ¿entendés? Porque el ojo hace más ejercicio que las piernas, por ejemplo. Para hacer el ejercicio que hace el ojo en un día necesitarías correr 85 kilómetros con las piernas. ¿En serio? Te juro por yo, Marcela. Ay, yo no lo sabía. Es que yo te enseño un montón de cosas, Marcela. Sí, lo que estoy aprendiendo. Vos me enseñarás a modular, pero yo te enseño un montón de cosas, Marcela. ¿Qué estás aprendiendo? Es impresionante. Otro dato, otro dato. Por ejemplo, que tengo nuestro aroma es único. Por más que yo me ponga el mismo perfume que vos, vamos a tener un olor a cuerpo, ¿viste? Que parece que sí que es un olor a cuerpo. Cada cuerpo tiene su propio olor. Es así. Yo tenía un novio que tenía un olor a mono. Yo le decía, ¿qué olor a mono que tenés? Porque era como no era mono. ¿Viste el olor a mono que tiene como el cuero? Sí, sí, sí. Así tenía mi novio. Pero más allá de ello tenés, cada uno tiene un olor diferente. Sí, sí, sí. Más allá de los archivos, ¿no? Claro. Porque es como que tu cuerpo tiene. Y parece ser que la nariz puede registrar 500 mil olores. Ajá. ¿Viste qué? Vos decís, este olor me suena conocido, ¿viste? Viene alguien, por ejemplo. O estuvo alguien, ¿viste, Marce? O estuvo alguien. Estuvo alguien. A mí me ha pasado que llego a la habitación y digo, ¿estuvo alguien acá? Claro. Y es el olor a la Yanny, por ejemplo. Siempre es el perfume de la Yanny. El olor a la Yanny está presente de todos lados. Siempre es el perfume de la Yanny. Bueno, cada casa tiene un olor distinto, ¿viste? Sí, es así. Los hogares todos tienen olores distintos. Es así, Marce, porque cada uno tiene, pero a excepción, a excepción de los gemelos idénticos. Esto es impresionante. Los gemelos idénticos tienen el mismo olor, chicos. Ah, ¿sí? Es verdad. Según la ciencia, tienen el mismo olor. O sea, el olor a cuerpo, ¿no? No es que, por ejemplo, uno correo va a tener los chivos, el otro no. Pero el olor a cuerpo tiene el mismo olor los gemelos idénticos, porque eso se debe a las ferormonas. Ah, muy bien. ¿Me seguís? No, pero, pero, al pie de la letra. Es impresionante, ¿viste? Lo que sé. Otro dato que te tiro. ¿Sabías que el 90% del polvo que, del polvillo que flota en tu casa, ¿vos sos la culpable? ¿Yo? Sí, bueno, vos en tu casa y yo en la mía, ¿entendés? Porque el polvillo que flota es tu piel muerta. No, es la tierra que entra afuera. No, no, chicos. El 90% es la piel, la célula muerta de uno. Es un asco eso. Y vos te lo aspirás, te aspirás tu propia muerte, así. Y cuando la barré, la levantás. La levantás. Y otro, por ejemplo, yo vi a tu casa, estoy aspirando Marce muerta, digamos. Ay, no, eso nunca. Como piel muerta, claro, es eso, Marce. Qué feo. Porque es piel muerta. Vos te sacás la ropa, sale, ¿entendés? Partículas muy pequeñas. Claro, es partículas pequeñas que se transforman en polvillo. Claro. ¿Entendés? Yo pensé que era tierra. ¿Viste cuando dejás una ventana abierta entre tierra? Bueno, un poco, un poco. Se mezcla con eso. Claro, se mezcla con eso. Pero lo que hay adentro de la casa es... El 80% es piel muerta. Muy bien. Otro dato que es muy asqueroso. Dale. A lo largo de la vida de una persona, por ejemplo, de unos 40 años más o menos, va a haber producido dos piletas de baba. Te juro por Dios, Marce. Dos piletas de baba. Porque vos producís baba una cantidad impresionante todos los días y si esa persona, en vez de producirla en la comida, la tira en una pileta, hace una pileta. Llena una pileta. 40 años, llena dos piletas de baba. Dos piletas de baba. Más los babosos, que son más babosos que llenan más piletas. Te hacen una olímpica. Claro. Viste que hay gente que duerme y le cae la baba. Qué lindo, ¿no? Ay, Marce, te pasó eso. Marce. ¿Ves? Porque te buscan viudos. Te tenés que buscar más joven. Así durmiendo y ves y... Qué asco, Marce. No, Marce. Eso, pero te tenés que buscar un joven, Marce. Un hilito, así. Los jóvenes no babean, creo. Ay, qué joder. Eso le pasa a los viudos. No le pesiste más viudos. Mirá lo que le pasa a Marce. ¿Vamos subiendo? Tranquila, tranquila. Tranquila, Marce. Bueno, otro, por ejemplo. Otro que te tengo. Ay, esto es precioso. El calor corporal de una persona, si lo sacan afuera del cuerpo, en 20 minutos puede hervir una pava de agua. Te juro por yo. Algunos más que otros. Sí, algunos más que otros. La Yanny, por ejemplo, viernes a la noche te hace unos fideos, te hace... Te llena la bañera, te hace todo. Te hace una carne al horno. Pero, ¿sabés cómo? Te hace calefacción central, la Yanny, con el cómo todos los viernes a la noche. Bueno, guardate más curiosidades para adentro de un rato. Bueno, gracias, Marce. Gracias. Muy bien, muy bien, muy interesante. ¿Cómo vamos a salir juntas? ¿Tenés? Bueno, un día vamos a organizar con un día.